Hemos dejado de contar con Hugo para la próxima Copa. Vamos a hacer varios cambios en Porcino, a ver qué tal funcionan. Y nada, se lo dirigimos ayer por la noche. Hoy le he enviado un audio. Me gustaría despedirme de él en persona, obviamente, porque por un audio es bastante frío. Pero bueno, espero verle en 10 días aquí en Barcelona porque sé que va a tener equipo seguro.